Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, el 28 de julio de 2021, participó en jornada de donación voluntaria de sangre, en coordinación con el Banco Nacional de Sangre. Durante la actividad, participaron 67 efectivos militares, recolectando 33.5 litros de sangre, los cuales serán utilizados en casos de cirugías, tratamientos de enfermedades crónicas y otras emergencias de salud, reafirmando de esta manera que los miembros del Ejército de Nicaragua mantenemos nuestra disposición de salvar vidas, poniendo de manifiesto nuestro humanismo, solidaridad y generosidad, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.